Buenas tardes, ¿están listos para el campamento? ¿Están listos con su equipo? Porque los trofeos ya están listos. Preparen su equipo, elijan su color de camiseta y representen su iglesia en este torneo. Den todo por ustedes, para el deporte, el amor al deporte y demuestren lo que traen. Los estamos esperando. Prepárense con todo este fin de semana. Forest Glen, Campamento Cristiano, septiembre de 2014. Recuerda, listos y preparados, este torneo constará de equipos mixtos, hombres y mujeres, como mínimo tres mujeres en el equipo. Este equipo constará de ocho jugadores. Las reglas en específico se implementarán en el día del torneo. Estén listos y preparados y hagan su mejor esfuerzo. Recuerden, lo principal es la convivencia y divertirnos. Lo secundario es llevarse un buen premio a su iglesia.